¿Qué es la Lámina y Lona? Pues era de lámina y de lona. De lámina era de un solo, de una sola agua, ¿verdad? Y tenía este, pues, tenía este, agujeros, ¿verdad? Y así nos mojábamos. Pues era de tablas y lonas, garras, láminas. Pedacería de tablas, puro rompecabezas, como rompecabezas. ¡Dinos! 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 Muchas gracias y que Dios los bendiga y que les dieran mucho más. ¡Gracias!